Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con el video de mi cajita de Play by Sephora, así que si quieres saber qué cositas me estuvieron llegando durante el mes de diciembre en esta cajita, pues te invito a que te quedes viendo. Y pues bueno, como ustedes ya saben, esta es una suscripción mensual donde tú vas a estar pagando $10 y vas a estar recibiendo 5 productos tamaño muestra y una muestra extra, así como que más pequeña aún. Y pues bueno, esta como les digo es una suscripción mensual donde tú pagas esa cantidad de dinero y vas a estar recibiendo ciertos productos. Y pues bueno, como ustedes también saben, esta cajita también trae su folletito donde aparte de dejarnos saber cuáles productos vienen, para qué son y demás, también te dejaban saber lo que viene siendo el tema del mes. Y aparte también te dejaban aquí una tarjetita de 50 puntos, la cual tú podías cambiar en la compra de algún producto de más de $25 dólares, así es que pues ahí eran como que 50 puntos extras, cosa que ya no podemos tener porque ya no la ponen. Y pues bueno, este es como que el tercer mes que ya no pusieron esa tarjetita. Creo que hace dos meses pusieron la última que era un 20% para comprar una base, una BB Cream y así, fue la última que yo estuve mirando, pero ahora ya no viene nada. Y pues bueno, supuestamente el tema de este mes viene siendo los Our Worthy Beauty, algo así, vienen siendo como que los productos del año, como que los productos que más ellos consideran que fueron los mejores durante el año. Y pues bueno, voy a estar comenzando con el orden que viene aquí. Y la primera cosita que viene por aquí en esta cajita viene siendo de la marca de Anastasia Beverly Hills y es esta máscara para cejas y es la Deep Brow Gel en el tono café oscuro. Y pues bueno, aunque yo tengo muchos productos de la marca de Anastasia para las cejas, no tenía este, así es que esto sí me gustó que me llegara porque pues así ya lo puedo probar. Y aunque el tono dice que es en un tono café oscuro, ser un gel para las cejas, no creo que me las deje tan oscuras, pero bueno, ya estaré mirando. Así es como se ve el cepillito, no sé qué tal me vaya a ir, no creo que me vaya a complicar mucho porque pues sí es pequeñito, aunque no tan pequeñito como otros, pero bueno. Así es como se ve y pues sí, esa es la primera cosa que me estuvo llegando. Otra cosa que me estuvo llegando que esta la verdad cuando la miré dije no puede ser, o sea, esta es como la cuarta que me mandan. Viene siendo esta de la marca de Urban Decay que cuando lo miré dije no puede ser, es como la cuarta vez que me mandan este producto, pero bueno. Viene siendo el All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray y pues sí, así es como se ve. Como ustedes saben, este ya me lo han mandado varias veces. Entonces es un producto bueno, ya tuve la oportunidad de probarlo, pero lo que no me gusta es que pues, o sea, ya es la cuarta vez que me lo mandan. Así es que pues, eso de que se fuera, mande las cosas repetidas, ya ratito que me dejó de gustar. No es malo el producto, pero lo que no me agrada es que me lo hayan mandado otra vez. Así es que pues, eso de que te manden un producto tantas veces como que ya no está padre. Después la siguiente cosita que viene por aquí viene siendo esta que es de la marca de Bobby Brown y esto dice que es el Longwear Cream Shadow Stick en el tono Golden Pink. Y pues bueno, este a pesar de que pues yo imaginaría que vendría un poquito más pequeño por la marca que es, creo que sí viene de un tamaño pues, eh, considerable. Y pues bueno, este se mira así y déjenme sacarlo todo para ver la cantidad que trae. Y pues bueno, ese es todo el producto que trae y pues ya estaremos viendo a ver qué tal está. Supuestamente esta es una sombra pues en stick que lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando no quieres maquillarte así como que mucho, nada más te pones esta sombrita, tu mascarilla, pestañas y ya. Y también pues obviamente lo puedes utilizar como para cuando te quieres maquillar más producida, pero quieres poner como que una base, esto te sirve muy bien. Así es que pues bueno, esa es la siguiente cosita. La cuarta cosita, esa también ya me la habían mandado en alguna ocasión, viene siendo de la marca de Tarte. Y este es de la línea Rainforest of the Sea y es el Drink of H2O y es el Hydrating Boost Moisturizer, o sea, en pocas palabras es una crema hidratante. Y pues bueno, este producto como les digo ya también ya lo tenía, así es como se ve, es como un gel y aunque no me gusta mucho el aroma, siento como que huele mucho como a hierbas o plantitas así medicinales, no lo sé. Me imagino que esta cremita sí hidrata muy bien porque todas esas que son como la consistencia así de como de gel, a mí me encantan porque siento que mi piel las absorbe muy bien. Y pues bueno, esta es la cuarta cosita. Y otra cosita que me enviaron, que también ya la tengo repetida bastantes veces, pero esta sí no me molesta tanto porque la verdad es que me encanta y de hecho acabo de comprar el tamaño grandote porque me gusta mucho. Viene siendo esta crema de la marca de Sol de Janeiro y miren, o sea, no es la primera vez que me la mandan, así es que pues bueno, no me quejo del producto porque el producto me encanta, me quejo de que me manden productos repetidos. Pero bueno, como les digo, me mandaron esta crema de la marca Sol de Janeiro que es la Brazilian Boom Boom Cream y pues esta la verdad es que está muy padre, me gusta que huele riquísimo. Déjenme ver si les puedo mostrar una de las que ya tengo aquí abierta. Así es como se ve la consistencia, obviamente no se mira muy bien, pero esto huele tan rico, es una crema como que, como les diré, no sé. Te humecta la piel, pero a la misma vez te deja un aroma tan rico, no sé, me encanta este aroma y este, pues sí, como les digo, me gusta el producto, lo que no me gusta es que lo repitieron. Y ya por último, el producto o el bonus que enviaron viene siendo este de la marca de Living Proof que es el Nourishing Styling Cream que supuestamente es una crema como para estilizar tu cabello y supuestamente algo así como que para evitar el frizz. Así es que pues suena bien, creo que esto también ya la tengo, no sé en qué suscripción recibí esto, o no, no la recibí, mentira, recibí otro producto. Pero bueno, viene siendo una crema para estilizar tu cabello y ayudarte con eso del frizz, me imagino yo. La verdad, este, está interesante, ya estaré probándola y como les digo, casi siempre en los bonus te mandan una cremita así tamaño muestra, un champú acondicionador o algún perfumito. En esta ocasión fue esta cremita y pues bueno, en resumen, esta cajita, la verdad está buena. Así es como se ve el folletito ya con los productos. Supuestamente el producto del año viene siendo este, el producto ganador, el de Urban Decay. Y el producto así como exclusivo viene siendo la cremita de Tarte, que yo se lo daría como que a esta cremita mejor. Pero bueno, estos son los productos que llegaron. Y pues bueno, como ya se los he dicho antes, creo que los productos no son malos, son de buenas marcas. De hecho, son productos que me han gustado bastante. No reniego de los productos en sí, sino reniego de que me los están mandando ya muchas veces. Así es que por esa razón y también por la razón de que ya no nos mandan la tarjetita. Y luego aparte, Sephora antes tenía el detalle de que cuando era la cajita de Diciembre, por ser Navidad y Año Nuevo y fufufufufa, nos hacía una bolsita como que más bonita, más especial. En esta ocasión es así como que la misma bolsa de todos los meses. Siento como que ya les da igual, nada más ponen cositas por ponerlas. y pues bueno, por esa razón y las que ya les dije anteriormente debo de decirles que esta cajita del mes de diciembre del 2019 será mi última cajita porque la verdad pues no le encuentro el sentido, o sea, está bien que estás pagando 10 dólares pero ¿por qué estar pagando 10 dólares por cosas que ya tienes? siento que no hay nada novedoso ya, nos están mandando los mismos productos además otra cosita, Sephora ya tiene estas cajitas en su página así es que siento yo que si hay algún producto que me guste y que sé que no lo tengo repetido y demás pues voy y compro directamente esa cajita sin ir a las sorpresas de que me va a llegar pensando que me va a llegar algo repetido, mejor me voy a la segura, voy a la página compro lo que sé que no tengo y que quiero probar y listo entonces por todas esas razones creo que esta será mi última cajita y pues sí, déjenme saber ustedes qué piensan si tienen esta cajita también déjenme saber qué piensan ustedes si la van a seguir agarrando, no sé y pues sí, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado recuerden que si fue así no olviden regalarme sus deditos para arriba suscribirse por aquí abajito al canal y pues también activar esa campanita para que YouTube les aviso cada vez que yo esté subiendo un video y así no se lo pierdan y pues nada, se me cuidan muchísimo y nos estamos mirando en un próximo video Bye! Bye!